Por lo tanto, una fiesta de la vendimia por la cual apostamos hace tres años para poner en valor nuestra región y el vino y es algo que vamos a seguir o queremos seguir a lo largo de los años porque nos ha funcionado muy bien estas dos campañas anteriores y creo que es una apuesta firme por nuestra viticultura y por nuestra región, tanto económicamente como en tema social y demás. ¡Gracias!